Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli y bienvenidos a Oliverio Garelli TV. El día de hoy, como todos los martes, me acompaña mi amiga, invitada y cómplice de esta loca aventura, Denise Sori. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Oliverio? Bien, también, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿Qué nos tienes el día de hoy? Cuéntanos. Pues el día de hoy vamos a comentar el diseño de las habitaciones privadas de los Obama en la Casa Blanca. Pero quédense con nosotros durante todo el episodio porque vamos a compararlas contra las habitaciones del departamento de la familia Trump en Nueva York. Esto con la finalidad de darnos una ligerita idea cómo es que la Casa Blanca lucirá cuando la familia Trump se mude a esta residencia oficial el próximo año. ¡Comenzamos! Vamos a ver la primera fotografía. Denise, esta es la entrada al Salón de los Tratados. ¿Qué te parece? ¡Qué elegante! Dos banderas flanqueando la entrada con dos mesitas de juego de 1810 y un busto de Winston Churchill en una de las mesitas. ¿Qué más puedes pedir? ¡La Casa Blanca! Me encanta, me encanta de verdad. O sea, siento que se ve súper elegante, sencilla, pero muy tradicional. Muy como acogedor, se ve linda. Me gustó. Vamos a ver ahora la oficina del departamento de Trump. Esta es la entrada. Definitivamente el estilo francés en su máxima expresión. Los techos tapizados con espejo, color bronce, las paredes tapizadas de mármol, todas las molduras recubiertas en hoja de oro y los muebles estilo Luis XV. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Denise? Como que mi vestido viene como que medio... me encandila un poco. Demasiado dorado. Oye, pero ya quisiera yo tenerlo en el caso. No, no, no. Es que me encandila. O sea, se me hace bastante dorado. Bastante. Ok, vamos a ver la siguiente fotografía. Este es el salón de los tratados de la Casa Blanca. En este salón, el presidente Obama descansa después de un día muy ajetreado de trabajo. Es donde tiene él sus cosas personales. Ves esos portarretratos sobre esas credenzas, son puras fotografías de la familia. El espejo es de los 50. Y el escritorio que ves al lado derecho de la fotografía. Es un escritorio que ha estado en la Casa Blanca, Denise, desde 1869. Es decir, ¿cuántos presidentes han sentado ahí a pensar las estrategias, a meditar acerca del futuro de esta gran nación? ¡Qué elegante! Me gustan los colores, muy cálidos. De verdad, pero súper bonita. Me gustó mucho. Vamos a ver ahora la oficina de Trump en Nueva York. Y aquí podemos ver la oficina de Donald Trump. También hay un escritorio, al igual que en la Casa Blanca, solamente que este escritorio es de estilo Luis XV. En los sillones, también, enchapados en hoja de oro. Y podemos ver el cuadro de Renoir. Y no me podrás negar, Denise, que las vistas son espectaculares. ¿Sí o no? Sí, espectacular. Las vistas. Muy bien, vamos a la siguiente fotografía. Este es el salón oval donde los Obama socializan de forma privada. El decorador que la señora Michelle Obama escogió para renovar la Casa Blanca en el 2008 es Michael Smith. Y le dijo, Michael, necesito que hagas algo de muy buen gusto. Lo logró. Claro. Porque además Michelle Obama reconoció que ella, lo suyo, lo suyo es la política. No, no, no. Es que quedó divino. Y te... De verdad, me encantó. Claro. Cómo quedaban las combinaciones de los tonos, el candil, el oliverio. O sea, de verdad, le quedó súper lindo. Bueno, como puedes ver, Denise, mucho del mobiliario que se encuentra en estas habitaciones es el mobiliario que ha estado por siglos en la Casa Blanca. Y respetando este mobiliario es que Michael Smith... No te decía. Exacto. Él lo que hizo fue dar el toque con café, verde, oro y azul. Todo el arte contemporáneo total. Me gustó muchísimo los tonos. La verdad es que el candil, bueno. Hermoso. Hermoso. En la siguiente fotografía vamos a ver la sala de la familia Trump. Aquí vemos el salón social del departamento del señor Trump. Wow. Qué increíble. Muebles en hoja de oro al estilo francés. Todas las molduras también en el mismo estilo, doradas, los candiles de cristal, el techo también pintado a mano. De oro. No. Esto está inspirado en el Palacio de Versalles. ¿Qué te parece? Cargadito, muy doradito. Creo que el candil me gusta. O sea, el candil está muy bonito. Tiene piezas increíbles. Pero todo junto. Necesito lentes. Necesito unos lentes oscuros para poderlo ver. La verdad. Necesito unos lentes oscuros para poder ver la foto y ver realmente... Me encandilan. Para poder ver la vista panorámica. La vista increíble. Vamos a la siguiente fotografía. En esta fotografía vemos el comedor privado de la familia Obama. Qué hermoso, Oliverio. Ve los tapices. Me encantó. Me encantó el tapiz y el candil. Sabía que me ibas a decir. Me encantó. El tapiz en esta habitación es el protagonista. ¿Sí o no? Claro. ¿Sabes qué? Es lo primero donde se te va la vista. El tapiz y el candil. El candil también. Y el espejo y la chimenea. Y todo. Todo. De un gusto exquisito. Divino. Divino que está. No me imagino lo que ha de haber sido cenar, comer en ese comedor durante tantos años. Qué padre. Tantos recuerdos además. La verdad es que sí. Qué bonito está. Hermoso. En la siguiente fotografía vamos a ver el comedor de los Trump en Nueva York. Este es el comedor. Una vez más. Dorado. Delice toda tuya la fotografía. Ok. Les voy a decir lo que me encanta. Sí hay una cosa que me encanta. El tapete y el techo. Que tiene como que rombitos y como que combina. ¿Sabes? Oh, es cierto. Combina muy bien. Es lo único que me gusta. De ahí en fuera, como les puedo decir. Creo que tiene cosas muy divinas. Pero todo junto es un estilo bastante cargado. Para mí, tanto brillo, tanto dorado, tanto... A mí no me encanta. Te voy a corregir. ¿Qué? Hay una cosa que también a mí me gusta. A ver, ¿cuál? La vista. Está divina, ¿verdad? Muy bien. A mí también me encanta. Vamos a la siguiente fotografía. Y en esta última fotografía vemos el solarium. ¿Qué tal? Me encanta. Contemporáneo. Súper acogedor. Con una vista espectacular. Creo con la luz indicada. Los sillones súper cómodos. De verdad. O sea, creo que hermoso. Oye, ¿y te puedes imaginar que una sala de estar tan contemporánea puede existir en la Casa Blanca? La verdad es que no me lo imaginaba así. Me la imaginaba un poquito más seria. Siento que aquí es algo serio, pero ese toque de contemporaneidad me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora vamos a ver el área de conversación y de descanso del departamento de la familia Tronca. Como podemos ver, Denise, las diferencias entre los dos estilos son abismanes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y ya el señor Trump declaró que quizá él no se mude a la Casa Blanca. Que se quede en su departamento de Nueva York. Que se quede. De hecho, que se quede en su departamento de Nueva York es algo súper inteligente de su parte. Para que la Casa Blanca, pues, o sea, abierta al público para poder ir a disfrutar de todos los espacios tan hermosos que tiene. Claro. Y que la Casa Blanca siga siendo blanca. Porque en este caso, si Denise muda, pues sería la Casa Guardada. Ella no sería la Casa Blanca. Totalmente de acuerdo. Denise, pues quiero agradecerte una vez más el haberme acompañado este martes a comentar este episodio. Gracias a ti por haberme invitado. Me encanta estar aquí con ustedes. Y bueno, si a ustedes les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y amigas. Y si no quieren perderse el del próximo martes, pues suscríbanse a mi canal. Y bueno, no me quiero ir sin antes recordarles como siempre. Cultivemos nuestra belleza interior para que este mundo sea cada día mejor. Adiós. Bye. Hasta tu izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Olivia. Tengo el micrófono. ¡Échelo! ¿La vista? Está bien, ¿verdad? Muy bien. A mí me encanta. Vamos a la siguiente fotografía. No, 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 no. Yo me estoy poniendo al tanto conmigo en el contacto con mi canal. Espectacular. La vista. Muy bien, vamos a la siguiente fotografía. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.